Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video. Hoy es día de review y es el turno de la fibra de la marca American Crew. Así que, comenzamos. Muy bien amigos, vamos a comenzar por el precio de este producto. Esta fibra me costó $325 pesos y yo la conseguí en Walmart. Así que se me hace fácil de conseguir, me gustó eso. Y el precio se me hace relativamente económico para ser la marca, pues se me hace bien. Ahora pasando a temas del empaque. Pues obviamente vemos lo mismo de siempre, lo mismo de todas las marcas. Es un tarro negro. Vemos una etiqueta en la parte de la tapa. Está bien, me gusta el color. Me gusta que también está como que matificado. Y pues también podemos ver, podemos notar que hay algo de la marca de American Crew, Fiber. Pero está pintado en el tarro. Eso también me gustó bastante. En general se me hace bien, se me hace un tarro pues equizón, pero no está nada mal. Pasando al tema de la consistencia. La consistencia de este producto se me hace suave, cremoso. De hecho la consistencia es un poquito curiosa al momento de sacar el producto del tarro. Si puedo ahorita les pongo una toma de cómo se ve. Es curioso la verdad sacar este producto del tarro. Porque no se despega como por pedazos o por capas. No se quiebra. Está curioso. Pero me gustó. En verdad me gustó mucho la consistencia. Pero debo decir, esta consistencia no es de fibra. Aquí dice en el empaque que esta es una fibra. Y la realidad es que no hace ninguna fibra, no hace ningún tipo de talaraña. Puedo notar en ocasiones al momento de calentar el producto en las manos que sí se puede ver algo, poquito. Pero si vamos a calificar este producto con base en lo que dice el empaque, pues no es la consistencia de una fibra. Yo la consideraría más una cera. Ahora también quiero comentarles que el calentado en las manos me gustó muchísimo. Muy, muy rápido. No deja grumos en las manos. Creo que en verdad el producto se calienta muy, muy bien. No deja ningún tipo de residuo. Así que todo perfecto. Pasando al aplicado. Siento yo que el aplicado de este producto es muy, muy sencillo. La verdad el producto se incorpora perfectamente bien. Como dije, no deja grumos en las manos o residuos. Tampoco pasa eso en el cabello. Y creo que eso me gusta bastante de un producto. Eso habla bien de un producto porque se incorpora muy, muy fácil. Y rápido sobre todo, que es lo que uno siempre busca. Ahora vamos a hablar acerca de la pregunta del millón. ¿Es fácil peinarte con este producto? Y debo decir que depende. Depende del largo de tu cabello. Por dar un ejemplo, si tienes el cabello relativamente corto, este producto es muy bueno para ti. En esa cuestión. Pero también, digamos, si tienes el cabello un poco largo, que ya no lo puedes controlar o ya no puedes crear volumen, que ya pesa demasiado y hace que se te caiga el peinado, ahí puedes batallar un poquito en esa cuestión. Igual el producto se va a incorporar muy bien, pero peinarlo igual puede ser un poquito difícil. Ahora pasando al tema importante, o un tema que me gusta mucho, el acabado. El empaque dice que da un brillo bajo. No dice que de... Bueno, sí dice que da un efecto mate. Y debo decir que sí. El efecto me gusta mucho. Yo lo pondría o lo etiquetaría entre un brillo bajo como un acabado natural y un acabado mate. Como que una combinación de los dos. Pero en conclusión, me gustó mucho el acabado. Pasando al tema de la fijación. Aquí dice que es una fijación alta. Repetimos lo dicho anteriormente. Esto aplica dependiendo del largo de tu cabello. Si tienes el cabello, igual como dije, relativamente corto, pues sí se va a notar mucho una fijación más alta. Pero si tu cabello es un poquito más largo, pues sí vamos a notar que va a tender a caerse el peinado. Vas a tener que apoyarlo con un pre-installer o también con spray. Bueno amigos, ya hablando de conclusiones, recomendaciones. Tengo que recalcar el precio de este producto. Fueron $325 pesos. Me gustó que lo encontré en Walmart. Pero por esa cantidad, creo que sí podría encontrar productos un poquito mejores. No digo que sea malo, pero no lo sé. No me convenció del todo. Sobre todo por el largo de mi cabello. Igual, este producto yo lo recomendaría si tienes el cabello corto. Si tienes, no sé, esa idea o ya tienes preparado tu peinado un poquito, no sé, digamos, pues despeinado. O también algún tipo de volumen, pero con cabello corto. Ay sí, sí te lo recomiendo bastante. También porque el acabado me gustó mucho. Es como un acabado natural, entre acabado natural y acabado mate, que en verdad me gustó. Si tienes el cabello largo, la verdad, no te lo recomiendo. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscríbanse al canal. Ya lo saben, nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 Gracias.